Bueno, y en Golfito, los guardacostas detectaron la masacre de al menos 40 tiburones y lograron capturar un barco pesquero con cargamento de aletas. La batalla que libra el Servicio Nacional de Guardacostas contra la masacre de tiburones, además de otras prácticas ilegales en los mares, dio como resultado el embargo de 700 metros de trasmayos y algunas carnadas vivas. La captura de un barco y su capitán, y además el decomiso de 153 aletas de tiburón. Dependiendo del tamaño del animal, los pescadores dedicados a este negocio pueden extraer entre 4 y 6 aletas, es decir, que al menos 40 tiburones fueron masacrados y arrojados al mar para quitarles esta cantidad de aletas. Como presunto responsable de este hecho, fue detenido el capitán del barco, un hombre de apellido Chávez Chavarria, quien quedó a las órdenes de la Fiscalía Local. Los hechos se presentaron este fin de semana, durante el operativo que realizan los guardacostas en Golfito, con el fin de proteger los recursos marinos del país. Además, la práctica de aleteo en el país se encuentra penalizada. Según la ley, se prohíbe la importación de aletas, su transporte, el trasiego y la aportación de aletas dentro de embarcaciones en aguas costarricenses.